En la bombonera ante el Toluca, el equipo de Enrique Ojitos Mesa Aquí los simpatizantes de los Diablos Rojos, acá está Ojitos Mesa Que venía de ser goleado por Tigres 4 a 1 en el torneo mexicano Boca a la cancha, había remontado un 0-2 ante Quilmes Pasando a ganar ese juego por 3 a 2 en el comienzo del torneo final Carlos Bianchi y otro debut dirigiendo a Boca La quinta que dirige Elvio Rey en el equipo jenéis Juan Román Riquelme, en el palco viendo a sus compañeros Herbes, saca al arquero Talavera Walter Herbitti con el rebote, por arriba Boca había, Bianchi había elegido 4 Copa Libertadores Con Boca Juniors en todas, llegó a la final y perdió solamente una En 2004, la final contra 11 cantas Guillermo Burriso, Acosta, Taco de Burrito Martínez Otra vez Acosta, Domaretti llega de tiempo Y penal para Boca, que cobra el peruano Víctor Hugo Carrillo Aquí está la jugada Y el encargado de ejecutar es Santiago Silva Va, toma carrera al uruguayo y define sin dudar El aplauso de Carlos Bianchi El tanque no notaba desde el 18 de noviembre pasado en el triunfo ante Vélez 1-0 en el Malfitani Cuarto gol por la Libertadores jugando a para Boca Le había notado a Unión Española, Fluminense y Ude Chile El festejo con el Burrito Martínez Habían sido compañeros y campeones en Vélez Tanque Silva en su campo Carlos Rodríguez recupera Se duerme, se la hay que no tuvo un buen partido Benítez con el centro bajo Luis Tejada solo Y gran tapada de Agustín Orión para salvar a Boca Ya batía la cantidad de veces Que Toluca llegó hasta las narices de Orión El equipo mexicano generó muchas situaciones Bianchi decía, bueno Esto hay que remediarlo de alguna manera Caruso con el pelotazo Martínez que anticipa de cabeza Silva que va a pivotear Otra vez el Burrito Martínez Va al remate Y una muy buena intervención de Talavera Para evitar el segundo gol Cheneise Está claro que Toluca también Entregaba ciertas facilidades En este caso Talavera Cerraba el camino al gol Para el Burrito Martínez La gran incorporación que hizo Boca Teniendo en cuenta que Enrique Hermen no lo es De lo contrario, por supuesto Román Supera todas las expectativas Benítez le gana a Celay Sale muy rápido Orión Y con la cabeza rechaza Ojitos Mesa en el banco de Toluca El ex técnico de la selección mexicana Zinia que la rompió Luis Tejada llega Pero otra vez Agustín Orión Muy atento con los puños Bien por el ex arquero de Estudiantes Y San Lorenzo Iremos al segundo tiempo Pichi Herbes Clemente Rodríguez Otra vez Talavera Un partido con Muchas situaciones de gol Como ustedes pueden observar Y aquí otra buena respuesta Del portero Del equipo choricero Zinia Terrible caño Sobre De Edgar Ramítez A Cristian Celay Va al paraguayo Engancha Caruso Que lo cruza Y claro penal Para Toluca Es raro como marca Caruso Más allá del caño Sobre Celay Pierna cambiada No lo acompañan Increíble penal Bueno Mucho más increíble La ejecución de Carlos Rodríguez Ante Agustín Orión Donde creció que estaba Rodríguez En la bombonera Ante Boca Y frente a Orión Regalar un penal Así Rodríguez Corner de la autora costa Cabezazo de Silva Javier Baez Que la sacaba en la línea Partido muy atractivo Parecía que Toluca No iba a poder revertir esto Después del penal fallado Iba a entrar Lisandro Magallán En lugar de Cristian Celay Que se fue resistido A partir de una producción Que no fuera mejor En Toluca Entraban Lucas Silva Y Carlos Esquivel A los 14 del segundo tiempo Zinia con el envío Clemente Rodríguez Queda enganchado Se va Carlos Esquivel Que había entrado recién Y empata el partido La celebración de Toluca Bianchi no lo podía creer Grande En los casos de Zinia Para evitar Esquivel Que convertía el empate En realidad Bianchi no lo podía creer Pero Para ser honestos Toluca Manejaba la pelota Tenía buen toque de balón Y llegaba a situaciones claras Ante Orión De hecho Había malogrado el penal Esto no iba a quedar así Pichierbes Combinando con la Autoracosta Centro del ex Lanús Llega Burrito Martínez Y el golpe de cabeza Que se iba muy cerca Del palo izquierdo A los 21 Lucas Viacri Por Santiago Silva Para intentar ganar el partido El amigo de Riquelme Que entraba Juan Román Preocupado Burrito Martínez Con la pelota Recupera Wilson Tiago Matías Va a jugar con Zinia Y miren esto El pase de Zinia Es maravilloso Frente a Alexandro Magallán Va Edgar Benítez Y una definición Colosal Frente a Agustín Orión Una anotación Suntuosa Para que Toluca Revirtiese el resultado En la mismísima bombonera Frente a Boca Equipo dirigido Por Carlos Bianchi Y con El ánimo Por las nubes Del equipo de Xenaice Sabiendo que en cualquier momento Vuelve Riquelme Bianchi arengaba A sus jugadores Sin embargo La historia no se revertía Seguía llegando Toluca Seguía generando situaciones El disparo de Lucas Silva Atrapado por Orión Paul Fernández Con el tiro libre Cabellazo de Canuso Y el que no llegaba Era Walter Erbiti Magallán Paul Fernández Pelota para Lucas Diatri Va a girar Va a rematar Y el palo La mala suerte Le jugaba Una mala pasada boca Y pese a todos los esfuerzos El partido se iba a terminar Con un sorpresivo triunfo De Toluca Como visitante De la bombonera Por 2 a 1 ¡Gracias! ¡Gracias!